Querer Dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la belleza del mar Es la vida Querer Entre el cielo y el mar Sin fuerza de gravedad Sentimiento de alimentar Querer Sin jamás esperar Tan solo parar Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento y volar Desde la belleza del mar Querer 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 Y poder Compartir Nuestra sed De vivir El regalo El regalo Que nos da el amor Es la vida Que nos da el amor Que nos da el amor Y poder Ser Que nos da el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Querer dentro del corazón, sin pudor, sin razón, con el fuego de la pasión. Querer sin mirar hacia atrás, a través de los ojos, siempre y todavía más. Para poder luchar contra el viento y volar, descubrir la belleza del mar. Querer dentro del corazón. Con el fuego de la pasión. Y volar. Con el fuego de la pasión. Con el fuego de la pasión. Con el fuego de la pasión. Con el fuego de la pasión.